Este árbol que hemos hecho crecer, a fuerza del propio Espíritu, está listo para despedirse. Vamos a dejar caer la última rama para que quien pueda volar, mueve, y quien quiera comer, corra. Entregaremos nuestra fuerza al suelo para agradecerle a nuestra madre que hemos realizado la vida de muchas veces. Amar, pregar, salar, placer, y porque más que una compañía se convirtió desde hace mucho en una maravillosa familia, agradece el apoyo, la felicidad y el talento en que más igual ha depositado nuestro premio. Finalmente, nos encontramos entusiastas y alegres por regalar nuestro último ritual y despedir por esta maravillosa, haciéndonos temidos. En nuestros corazones saldrá tremendo cariño. En nuestras piernas, el insoclaría negra con el amigual y en el escenario de nuestros pueblos, todos, fundidos en un solo compás, convertidos en una ola de calor que acaricia con su lengua primitiva la buena inteligencia, cerca a sentirnos. Y esta fogata inmensa es el inicio de un camino desconocido que prenderemos solos ya, pero con la conciencia eterna, que tenga la luz, solos humanizados. Esta es tercera temática. Comenzamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Al poniente. Azul. Al oriente. Ceremonia. Y el... Y el... Danza guerrero. El... Y... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La flor era el símbolo del corazón de la vida. También representaba la fecundidad, la sangre y la muerte del campo de batalla. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. Estoy triste. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. La flor era el símbolo del corazón de la vida. Gracias. Fuego Nuevo La ceremonia del Shurekutlio Fuego Nuevo se realiza una vez, cada cincuenta y dos años os iba a hacer. Fuego Nuevo La ceremonia del Shurekutlio Fuego Nuevo, cada cincuenta y dos años os iba a hacer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No acabará la fama y gloria de México, de Nortislan. Gracias. Y no vivo que mi vida. Viva esta familia y el gran árbol. Amada es una estrella y las estrellas no se olviden. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.